Vamos así a darle inicio a este mensaje de la Palabra de Dios, a este pequeño mensaje pero poderoso, en el nombre de Jesús, Aleluya, alabado sea el Señor. Y vamos a estar buscando en nuestra Biblia, en el Libro de los Salmos, Libro de los Salmos, Salmos capítulo 30, bendito el nombre del Señor. Aleluya, Salmos 30, bendito el nombre del Señor, lo vamos a leer entero porque nada más son 112 versículos, los chicos, 12 versículos, 12, 12 versículos, gloria a Dios, si, 10 y 12, como yo sé que hay mucha gente como, le gusta el menor, un tan tan negro, así tan largo, gloria a Dios, pero 12 versículos lo leemos cómodo, ¿verdad? ¿Cuánto lo quieren? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Señor. Señor, ¿me diste vida para que no descendiese a la sepultura? Cantad a Dios a vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como amón de fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré que provecho haya en mí, en mi muerte, cuando descienda la sepultura, que alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Señor, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. Gracias por el salmista David, papá. Gracias por este gran hombre. Usaste para que hoy tuvieramos estas palabras. Y ellas nos sirvan de fortaleza para seguir adelante, Señor. Y aún en medio de toda circunstancia, poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias mi Dios. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Pueden sentarse mis amados. Como siempre decimos, no sienten más alabanza. A Dios le agrada, que le alaben. Y a su nombre, y a su nombre, mis amados, por lo que podemos ver en los primeros versículos. Pero, el salmista David, estuvo pasando por una situación muy difícil de enfermedad. La Biblia no describe qué tipo de enfermedad, qué problema era que le estaba pasando en cuanto a su salud. Pero, según la descripción que él hace, era algo muy grande. De manera tal, que se podría decir que era una enfermedad terminal. David, estaba a punto de la muerte. Él dice que lo sacó del Seol. Bendito el nombre del Señor. David estaba casi muerto. Aleluya. Pero, aquí muestra lo que es un hombre agradecido. David reconoce que solamente el poder de Dios pudo deslibrarlo de la muerte. Alabado sea el Señor. Y es por esto que David dice, te glorificaré. Oh, Jehová, porque me has exaltado. David, a David lo perseguía a los enemigos. Y los enemigos de David sabían que no podían enfrentarse a él. Porque el poder de Dios estaba con él. Y era invencible. Y de seguro que, al oír que David había muerto, todos ellos se iban a alegrar. Y por eso dice en el salmo, en el salmo, en el versículo número 2, en la parte segunda del número 1, perdón. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Porque se iban a alegrar. Iban a quitar al enemigo más poderoso. ¡Aleluya! Y iban a poder hacer, creían en él. Porque si aún así, Dios permitía que muriera, iba a levantar otro aquí en él. Iba a usar con el mismo poder. Pero para ello, si David moría, entonces se podían comer con yuca a Israel. Alabado sea el Señor. Graso error. Así, sigue creyendo Satanás y atacando a los pastores de la iglesia, pues, va a destruir la iglesia. No sabe Satanás que si uno, un pastor parte de este mundo, al otro día Dios levanta a uno, aún con mayor función, que el que estaba anteriormente. Alabado sea el Señor. Porque la obra de Dios no se detiene. Hasta que Cristo nos suene la trompeta y nos levante. Que esto será muy pronto. Envito el nombre del Señor. Pero Dios mío, tú a ti clavé y me sanaste. ¡Aleluya! Eso hizo David. La Biblia dice claramente que Dios va mismo hablando. David, que tiene su corazón conforme al corazón de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y puedo yo, podría usted decir, ¿puedo yo clamar como clavó David? Y él me escuche y también me sale. ¡Amén! ¡Claro que sí lo puede hacer! Lo único que usted tiene que tener es un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Se lo metiende a Dios! ¡Sujetarse a Dios! ¡Bendito el nombre del Señor! Y usted verá que todo lo que impide que usted esté viendo la gloria de Dios va a huir de usted. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! La Biblia dice, ¡Someteo a Dios! Resistí al diablo y él unirá de vosotros. ¡Amén! ¡Así que es! ¡Es difícil resistir al diablo! Nosotros en un momento capacidad humana no podemos resistirlo. Pero si nos sometemos a Dios podemos resistirlo y él va a huir de nosotros porque no nos va a ver a nosotros. ¡Así es! ¡Va a ver la imagen de Cristo en usted! ¡Amén! ¡Y él le huye a la imagen de Cristo! ¡Alabado sea el Señor! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Alabado sea el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Mis amados! El hombre que reconoce cuando me refiero al hombre para no juzgar más yo me estoy refiriendo al sello general al hombre, a la mujer. El hombre que reconoce lo que Dios ha hecho en su vida ¿De dónde lo sacó Dios? Y de lo que lo ha librado Dios aunque usted no se haya dado cuenta aunque usted no haya visto alabado sea el Señor Dios lo ha librado en muchas ocasiones de la misma muerte ¡Gloria a su Dios! Y de grandes problemas ¡Amén! Cuando usted tiene conocimiento de esto y tiene un corazón agradecido a Dios y entonces usted alaba a Dios sin reserva ¡Aleluya! ¡Usted no hay que activa un esfuerzo para adorar a su Dios! ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Bendito sea que Dios! Y él les habla a mis amados Dios lo libró de la misma muerte ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Bendito el nombre del Señor! Yo puedo decir con autoridad que Dios me sacó de la sepultura Dios me sacó del Seol ¡Aproximadamente cuatro horas y pico! ¡Casi cinco! Quienes habla duró tu muerte Lo que ustedes ven que yo vivo sufriendo por el dolor en la espalda por problemas de la columna no fue más que por una caída que muchos de ustedes han escuchado en la llamación ¡Una caída de un tercer piso de pies! de pies mis amados y caí y en el aire solamente yo recuerdo que dije ¡Ay! ¡Me maté! Y fue la última palabra que yo los paramédicos fueron y me chequearon me revisaron y dieron el parte como muerto pusieron cinta amarilla todo alrededor y esperaron para que me fueran a levantar el médico de gita cuando el médico de gita fue para mí duraron casi una hora ¡Óyase bien mis amados! ¡Si no me mataba! el golpe que fue de pies como tal dijeron los médicos que debí haber botado la masa sepática al caer el impacto de pie debí verlo y no sucedió o haberse deprendido las columnas cervical tampoco sucedió aunque quedó elñada por todo lado pero no se deprendió ¡Aquí estoy! ¡Y a su nombre! ¡Pero no tanto eso! La temperatura estaba tres bajo cero tres grados bajo cero ¿Sabe qué quiere decir eso, amado? que todo lo que te pongas fuera en menos de veinte minutos está congelado y a mí debió haberme dado una hipotermia me parece que te dice debió haberme dado una hipotermia haberme congelado la sangre y si no morí por el impacto haber muerto por eso pero Dios me mantenía calentito y yo me pensé en un abrigo del fuego del Espíritu ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dios! ¡Oh, gloria! y todavía no la he conocido todavía no la he conocido pero ya había un propósito de Dios para conmigo y cuando Dios tiene un propósito para con alguien hasta que no se cumple el propósito de Dios usted no parte de este mundo ¡Amén! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! me levantaron me llevaron al hospital San Lucas oiga oíase bien y allí los médicos pues de una vez me pusieron en una camilla y me llevaron al amor pero la gloria sea para Dios que no me dejaron en cuanto frío otra vez sino que me dejaron en la camilla y ahí estaba en la camilla hasta que un médico fue con la placa porque le ponen una plaquita a uno a los muertos cuando él cuando él fue conmigo la plaquita ahí me vio un objeto dijo está vivo está vivo y cuando corré conmigo en la junta de médicos me subieron como para una séptima planta allá a donde estaba y ahí la aclimatizaron a tirarme todos los tipos de radiografía aquí en el Cabo Amado que aquí estamos pero no obstante eso no obstante eso yo todavía no reconocía lo que era Dios el que estaba volando en mi vida yo seguí mi vida normal y dije yo era un hombre de Dios porque Dios me había librado de esa ocasión y de otras y de otras y yo decía soy un hombre luchoso luchoso que estaba tratando conmigo y Dios tuvo que permitir que aquí entonces cuando vine al país me pasaran otras consecuencias para que yo tuviera que mirar hacia arriba y decir Señor el principio es verdad que tú existe Dios ¿por qué me pasa tanta cosa? hasta que alguien me dijo porque todavía tú no has aceptado a Cristo Aleluya Él te está llamando Él te está buscando y tú le estás oyendo bendito el nombre del Señor entonces lo acepté y desde el día en que acepté a mi Señor no he sabido otra cosa más que adorarte Aleluya no es que me sanó definitivamente de la columna sigo sufriendo dolores y cuando lo oro a veces con llanto he podido oír la palabra la voz como si me estuviera repitiendo a lo que le digo a Pablo basta de mi gracia Aleluya lo que hice lo que hice por ti fue más grande que lo que tú estás ofreciendo gloria a Dios que saqué de ese oro gloria a Dios y un corazón agradecido que reconoce lo que Dios ha hecho por él en su vida tiene que alabarlo en todo amén bendito el nombre del Señor no hemos dado un paso atrás le pido a Dios que nunca nos permita por nada en este mundo por los días ya que nos resta estar aquí porque pronto nos iremos amén si ya él me ha dado por más tiempo la fuerza de voluntad para estar firme que me la dé por los días que faltan alabado sea el Señor David supo agradecer a Dios oh Jehová hiciste subir mi alma del Señor me diste vida para que no desentiese a la sacoltura eso hizo conmigo y con muchos de ustedes también lo ha hecho y con muchos de los que no ven alabado sea el Señor por la fe también Dios ha hecho milagros por el otro amén el Señor nos creer el Señor porque le falta es un corazón agradecido para darle gloria y honra y alabanza a nuestro Dios en todo momento amén gloria a su nombre cantad yo va a vosotros sus santos y celebrad la gloria de su santidad gloria a Dios aleluya alabado sea su nombre muchos dirán pero bien como lo hago yo estoy pasando con dificultades grandes ¿sabe qué? Dios sabe de lo que tú sufres Dios sabe lo que lo que te puede sanar lo que te puede quitar ese problema tan solo con mirarlo con pasar tu mano pero Dios quiere que tú clame a Él Dios quiere que tú te inclines tu rostro y lo reconozcan como Señor y Salvador de tu vida por eso dice la palabra en Jeremías capítulo 33 versículo 3 clame a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que no conocemos y yo vi cosas grandes y ocultas no la vi pero no voy a decirme que cuando estuve ahí en esas cuatro horas y media dije que yo fui al Seol que fui al infierno ni tampoco fui a la gloria yo no fui a ningún lado yo no me di cuenta de mí yo estaba en una tiniebla yo no sabía nada yo nada más supe cuando desperté y le dije oh estoy vivo esa fue la segunda palabra la última fue oh me maté amén la gloria sea para Dios porque no le voy a hablar ni que no yo hablé con Dios y que Él me dijo devuélvete que tengo tu tiempo no hablo nada de eso Él lo hizo Él sin consultarlo porque Él es Dios amén aleluya Dios es soberano amén que a su nombre amén clama a Jehová y Él te responderá amén porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida amén por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría aleluya así mismo es cuando la gloria de Dios se manifiesta en su vida así es mire un día de esto nosotros vamos a amanecer en otro lado amén nos vamos a contar no sabemos si va a ser un miedo pero si es va a ser de noche nos vamos a contar y vamos a despertar en la gloria de Dios a la gloria de Dios nos despertaremos en el aire cuando vayamos al encuentro de Él gloria de Dios de nuestro Señor que nos esperará aquí para trasladarnos allí al cielo donde vamos a esperar que aquí venga y se limpie esta tierra para entonces venir a morar con Él por mil años gobernando Jesucristo y después por toda la eternidad con el Padre bendito el nombre del Señor y a su nombre entonces sí que no habrá dolor no habrá tristeza no habrá padecimiento no habrá querido no habrá llanto oh gloria a Dios aleluya ahora amado de nada le sirve al hombre vivir con gemidos o con llantos es verdad hay momentos que nos quejamos del dolor pero el que usted se queje al mismo tiempo alabe a Dios aún quejándose porque naturalmente usted tiene usted en mano y usted siente el dolor y no le vamos a decir no, usted no quiere porque el quejase mentira es un diablo usted es humano si usted se queja en un momento determinado pero ese quejar no puede ser con lamento acusando a Dios sino denle gloria a Dios en medio de su lamento en medio de su quejar dígale gloria Dios te agradezco Padre porque aunque tenga un dolor fuerte tú me das la fortaleza para resistirlo y yo sé papá que llegará el momento en que no habrá dolor no habrá tristeza ni nada que me impida alabarte aleluya como quiero serlo en dicho el nombre de nuestro Señor aplausos aplausos eso se llama como será el Dios ante los amigos aleluya y a su nombre gloria a Dios cantaré y al Señor suplicaré no le suplique a nadie no le llore a nadie no le lamente a nadie hágalo sola con Dios venga aquí al altar concéntrese en su oposento ahí alabado sea el Señor y póngase en rinconcito si usted tiene que dar lágrimas désela al Señor ahí y dígale estoy llorando pero no estoy llorando de tristeza sino de la alegría que me produce el saber que tú estás conmigo que en medio de mi dolor tú estás ahí alabado sea el Señor oh gloria a Dios porque este dolor podrá destruir mi cuerpo pero nunca mi alma que está garantizada en mí Dios adiós de los ejércitos oh gloria a Dios aleluya bendito el nombre del Señor nombre sea la gloria y a su nombre gloria a Dios ahora bien amado cuando usted reconoce todo esto debe mantener una firmeza su alabanza constante su fe constante Dios no dejarse distraer por nada ni nada en este mundo ni la riqueza ni la fama ni el poder ni nada ni lujo nada lo pueda distraer de manera tal que usted pueda perderse de la comunión con su Dios así es David aunque reconoció todo esto y siguió siendo ese adorador y todo eso hubo un momento determinado y se le cuidó y al descuidarse el enemigo le presentó algo a la cual su carne le atraía le presentó a Jezabel que según la palabra de Dios que muy pocas veces señala la hermosura de alguien dice que era muy hermosa una mujer muy hermosa Jezabel y se estaba bañando de estuda en el patio de su casa que colindaba con el palacio del rey y él estaba paseándose en el tejado cuando debía estar en la guerra estaba destudado hay muchos cristianos que se destruyan en vez de estar en la guerra espiritual en la iglesia en el templo alabados el señor o en la evangelización adorando y sirviéndole a su Dios se descuidan y se van a otras cosas bendito el nombre del señor con esto no le quiero decir amado que usted no pueda tener un tiempo de reposo o de relajamiento o que usted también vaya a un risol o algo si usted es humano y Dios hizo todo eso para que lo disfrutemos nosotros pero amado con cuidadito que no descuidemos la obra de Dios porque hay gente que cualquier cosa es una excusa para dejar de asistir a la iglesia y eso hizo David ¿sabe una cosa? cayó en el pecado aleluya y Dios tuvo que amonetarlo por eso entonces escribió el salmo 51 dijo usted empieza a la de Dios conforme a la multitud de tu misericordia que impiedad de mi aleluya borra mis rebeliones líbrame más y más de mi maldad aleluya gloria a Dios tuvo que arrepentirse de nuevo y reconocer en el versículo 10 dice ya en lo último dice devuélveme el gozo de mi salvación porque el gozo de la salvación se pierde cuando usted se descuida de Dios cuando usted se aparta de su Dios y deja de servirle como tiene que hacerlo el gozo de la salvación se pierde y es por eso que hay gente que no se goza en los cultos gente que no se goza con la lectura de la palabra gente que no se goza con las oraciones aleluya porque el gozo de la salvación se le ha perdido y a su nombre y a su nombre amados hermanos si verdaderamente reconoce que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida que te ha librado de cosas grandes tiene que adorarlo dice ya en los últimos dos versículos amados que es los dos versículos que casi todo el mundo me gusta ver en este salmo número 30 has cambiado mi lamento en baile eso le gusta a la gente que cambió su lamento en baile desandaste mi silicio y me ceñiste de alegría ¿saben lo que era el silicio? la tristeza la madura el dolor ¿eh? el silicio era un tipo de menta que se ponía para mostrarse delante de Dios por lo que es un tiempo definido 10 días 20 días un metido de saco ¿amén? con ceniza y sin comer nada en silicio a él era un martirio y él y él dice desandaste mi silicio gloria a Dios gloria a Dios aleluya me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria a Dios no sé hay para mucha gente que la gloria de ellos son el caro la gloria de ellos son el sueldo la gloria de ellos es cualquier cosa que tengan en este punto cuando no la tienen ustedes están sin gloria pero el que la gloria de Dios es su gloria ese tiene gozo a todo el tiempo y a su hombre gloria gloria a Dios y no estaré callado el hombre agradecido no está callado aleluya por eso creo que aquí hay muchos hombres aquí hay muchos hombres muchos siervos de Dios mujeres que son agradecidos de Dios porque aquí hay aquí hay alabanza el otro señor debiera haber más debiera haber más esto le viene incendiarse en fuego gloria a Dios el momento no quiere decir que hagamos desorden como vamos a hacer no, no, no todo en el orden de Dios amén me alabamos al señor con júbilo con alegría y gozo gloria a Dios aleluya y no estaré callado que hoy es mío y alabaré para siempre de fuego no va a ganar el señor para siempre amén amén eso es fuerte a nuestro Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios hoy hace bien usted como cristiano como hombre y mujer de Dios que ve la palabra de Dios que está en la chingna usted debe reconocer que ya el fin de la fe aleluya por lo tanto no debe sorprendernos que no debe sorprendernos que venga a este mundo gloria a Dios que ya nosotros del pie estamos a mentir amén amén alabado sea el señor póngase de pies vamos así a orar vamos a estar orando para que me demuestro vamos a estar orando